Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al auditorio del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria. Vamos por el tercer día, tercer día del curso de educación continua, actualización en medicina interna, a la vanguardia en la atención clínica. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, bienvenidos. La recomendación es de siempre, ¿verdad? Pongan su celular en silencio o apáguenlos, no sé, como ustedes vean. Por respeto a nuestros ponentes que el día de hoy van a estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio en este día, en este 28 de abril, en este tercer día del curso de educación continua. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Fiamma Nayeli García Mata. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es nuestra residente de medicina interna, segundo grado. Ella nos trae el tema anemia en el enfermo renal crónico. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Fiamma Nayeli García Mata. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al último día de este simposio. Espero que les sea muy útil toda la información que se ha estado por parte de los demás doctores, médicos adscritos, que son parte de mi formación médica. Y pues primero que nada agradezco al doctor Juan Ramón que está aquí presente, el cual nos hizo la invitación a nosotros como médicos residentes en formación. Bueno, sin más preámbulo voy a iniciar porque mi plática creo que está bastante larga. Y yo decidí este tema porque para mí es muy relevante y la verdad es muy prevalente. Primero que nada vamos a comenzar como anteriores pláticas con un poco de historia. Y primero que nada nos vamos a centrar en la primera mitad del siglo XIX. Para 1836 tenemos un doctor muy conocido, médico internista británico, el cual se la pasó estudiando enfermedad renal. Pues sí, como tal enfermedad renal, más que nada por autopsias. Y él fue el primero en determinar que después de un tiempo con enfermedad de los riñones, nuestros pacientes van a tener un color que no es saludable. Entonces su semblante se va a ir desvaneciendo. No hablamos de términos de anemia ni nada, pero estamos viendo que nuestro paciente que ya tiene larga evolución de enfermedad de los riñones, pues definitivamente se ve mal. Tenemos un poquito más adelante, en la primera mitad del siglo XIX, para el 39, Sir Robert Richard Christison. Él nos menciona en su primer postulado de que así entonces en una etapa avanzada de desorganización granular hay una proporción de hematocina que posteriormente nosotros lo vamos a conocer como hemoglobina. Este componente de la sangre se va a ver reducido invariablemente y en gran medida conforme va avanzando nuestra enfermedad. Él todavía dice, ok, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No conozco ninguna enfermedad natural que al menos sea crónica, que pueda describir lo mismo que de manera aguda un hemorragia me esté provocando el mismo cuadro clínico, ¿ok? Para 1906 tenemos dos personajes históricos, dos científicos de Francia, de la Universidad de París, Paul Carnot y Clotilde de Flandre, en los cuales ellos hicieron un experimento al inyectar suero de conejos que estuvieron sangrando con hemorragia a animales sanos y estos adquirieron pues mayores concentraciones de glóbulos rojos de los animales que prácticamente ¿qué es eso? Pues se transfundieron. Y aquí vamos a hablar pues rápidamente es un resumen de la historia del tratamiento de la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica, que relativamente para mí es joven todo este tratamiento a base de que no es transfusión, pero nos vamos al año de 1989 con la aprobación de la eritropoyetina que yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos escuchado hablar de ella. Esta nace para 1989, posteriormente, ya en los 2000 se menciona el uso de la darbopoetina alfa, que posteriormente vamos a conocer una beta. Hay unos estudios muy importantes como el CREAT y el COERIC para el 2006, en los cuales nos van a demostrar los efectos cardiovasculares adversos que pueden ser demostrados al uso también indiscriminado de estos estimulantes eritros de la eritropoyesis. Para, a final de cuentas, para darle un poquito más rápido, tenemos los nuevos medicamentos como los análogos del factor inhibidor de la hipoxia, como el conocido el roxadustat. Y bueno, para iniciar como tal con la definición de la anemia, pero en un paciente enfermo renal crónico, incluso la CADIGO es tan impresionante que nos tiene una guía completa del manejo y todo per se de la anemia en estos pacientes. Vamos a definir primero que nada que va a ser una disminución de la masa eritrocitaria o concentraciones de la hemoglobina en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Va a estar dada por valores. En hombres está demostrado epidemiológicamente que tiene que ser un valor a menos de 13 gramos sobre decilitro y en mujeres menor a 12. Incluso también podemos asociar los grados de la OMS en cómo vamos a ir clasificando, qué es la mejor manera de clasificar las anemias en cualquier tipo de paciente, no nada más en los pacientes renales. Y bueno, las características principales de la anemia que vamos a encontrar en nuestros pacientes enfermos renales crónicos es que va a ser de tipo normocítica, normocrómica e hipoproliferativa. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a tener de un tamaño el eritrocito normal, de un color normal y este que si hacemos otro examen de laboratorio quiere decir que no está regenerando de manera adecuada porque esto no es algo agudo. Vamos a tener un perfil de hierro con valores de ferritina menor a 500 nanogramos por mililitro y un índice de saturación de transferrina menor al 30%. A mí me gusta mucho estudiar a los pacientes con enfermedad renal crónica porque muchas escalas, muchas definiciones, hoy en día individualiza los casos. Es muy diferente estar estudiando un paciente de diferente altura, de diferente raza, con todo el respeto, pues a los africanos los tienen incluso en otras clasificaciones, incluso el estado de que si eres fumador crónico o no. Y más que nada no es lo primero de que ah, este es una anemia por enfermo renal crónico porque es enfermo renal crónico. No, este diagnóstico prácticamente ya va a ser de exclusión porque primeramente nos vamos a centrar por qué nuestro paciente está anémico en este momento. ¿Ok? Hablando de epidemiología, hay estudios grandes como el estudio del NH-ANIS-3 que para el periodo de 1988 a 1994 son estudios americanos que dan una muestra considerable de la población. En este demostraron con más de 15 mil pacientes mayores de 18 años, de los cuales determinaron solamente la hemoglobina, creatinina y perfil de hierro. Y con este vamos a estimar la tasa de filtrar glomerular. Me gusta mucho esta tabla y este es en masculinos. Aquí en el eje de las X vamos a ver la estimación de la tasa de filtrar glomerular y la hemoglobina, pues el nivel de hemoglobina que tienen los pacientes. A este nivel pudiéramos decir que la tasa de filtrar glomerular está preservada. ¿Ok? A pesar de que nosotros ya tengamos y hemos dado un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Sin embargo, nosotros empezamos, si trazamos a partir de aquí un 70, vemos que aquí hay una meseta. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina se mantiene en la media. Pero a partir de 70, como les digo, vamos a ver aquí, empieza a disminuir considerablemente. Pero si nosotros trazamos a nivel del 30, que ya estamos considerando a nuestros pacientes en un estadio 4 a 5, va en picada. ¿Sí? Es directamente proporcional la tasa de filtrado glomerular que nos va a determinar el estadiaje de nuestro paciente, incluso las concentraciones de hemoglobina que pudiéramos estar esperando. Esta otra tabla es de otro, es del mismo estudio, pero en un periodo posterior, que es del 2007 al 2010, se enrolaron un poco menos de personas, pero sí es mayor a 12 mil, las mismas características. Y este determina que de todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en este estudio, el 15%, 15.4% ellos tienen anemia. Y esto se da en esta tabla en el primer parámetro. Pero ¿qué vamos a considerar? Vamos a tener 15 como la media. Tenemos el estadiaje tipo 1, vemos todavía que incluso menor a 15, pero ahí se presentan el 8% de los pacientes con anemia. ¿Y cómo nos vamos? Que en el estadiaje 4, como en la anterior tabla, el estadio 4 y 5, se ve que incluso más de la mitad de los pacientes con enfermedad renal crónica pueden presentar la anemia asociada a la misma enfermedad. Hay otro estudio, que es el estudio KIPP de la Kidney Early Evaluation Program, el cual tiene una N un poco más baja, pero está significativamente bien. Tiene más de 5 mil pacientes enrolados y esta diferencia son población ambulatoria. En este incluyendo específicamente enfermo renales crónicos con la comorbilidad o bueno desencadenado por la diabetes mellitus. Aquí hay otros datos en los cuales nos dice que a partir del estadio 3, vemos una alza considerable de la prevalencia de la anemia en los enfermos renales crónicos. Sin embargo, es un dato que se repite. Más de la mitad a partir del estadio 4 se ven aquejados por la anemia. ¿Ok? Y quiere decir que a partir de esta tabla de los rangos de edad, franja de edad, porque es más español esta traducción, vamos a ver que no importa el rango de edad. Aquí tenemos pacientes de 20 años hasta 60 y aquí tenemos pues los pacientes ya más adultos, de mayores a 79 y vemos que esta columna de color verde, si la alcanzamos a ver del mismo color, no importa el rango de edad, siempre va a ser más prevalente que con la menor tasa de filtrado glomerular, que aquí el corte es menor a 45, es mayor la prevalencia de la anemia. Y bueno, aquí hay otra tabla de los casos con enfermedad renal crónica, que también les dije cuáles son las características que generalmente nosotros vamos a ver en la anemia asociada a la enfermedad renal crónica, que sea normocítica, normocrómica y ferropénica. Ok, ahora nos vamos aquí con los casos de enfermedad renal crónica. Vamos a ver aquí que la columna de color rojito, que es la que vemos casi en todas las tasas de filtrado glomerular que es más prevalente, pero no exime que incluso teniendo una tasa de filtrado glomerular normal o preservada, se puedan dar casos de volumen corpuscular medio que sea bajo o que sea nuestra anemia microcítica, ok. Para que no nos vayamos a espantar que cuando tengamos a nuestros pacientes en la consulta o que nos llegue al área de urgencias o cuando vayan a rotar a hemodiálisis, pues que tengan otro tipo de presentación de la anemia, ok. Y bueno, para hablar a grandes rasgos de la fisiopatología quisiera hablar del eritropoyesis, ok, que quiere decir la formación de los glóbulos rojos en la sangre. De manera normal, fisiológicamente nuestro cuerpo deberíamos estar produciendo de 2.5 a 3 millones de eritrocitos cada segundo que transcurre, ok, en condiciones normales. Y ahora quiero hablar sobre la eritropoyetina, la cual es una glucoproteína de bajo peso, de 30 kilodaltons, en la cual incluso se dice que hay mil unidades de eritropoyesis recombinante por cada célula roja que tenemos en nuestro cuerpo. La principal acción de esta glucoproteína, la eritropoyetina, va a ser directamente en la estimulación de las unidades formadoras de colonias eritroides, que quiere decir el precursor, lo primerito, el bebé, del eritrocito, ok. Y más que nada, pues va a sensibilizar los receptores de unión a la eritropoyetina. Como les digo, vamos a iniciar como la célula bebé, para que todos me entiendan, va a ser el eritroblasto, y finalmente vamos a culminar el evento con un eritrocito. Además, también la eritropoyetina favorece a evitar la apoptosis de estas células. Bueno, volviendo ahora a la embriología, en la vida fetal la eritropoyesis se va a dar principalmente en vía intrauterina en el hígado, pero esta va a cambiar considerablemente incluso en la vida extrauterina. Vamos nosotros aumentando, bueno, aumentando de edad, vamos creciendo, y ya cuando somos adultos, este eritropoyesis va a estar dada principalmente en nuestro riñón, que es donde tengo centrada ahorita mi plática. Hay que considerar unas células que son muy importantes, las cuales son las células intersticiales peritubulares, ahorita les voy a enseñar una imagen, estos para que me entiendan, son fibroblastos especializados, células especializadas, que están desde la vida intrauterina, esas van a ser derivadas de la cresta neural, quiere decir que después de que nosotros nacemos prácticamente nos quedamos con ese mismo número de células, y si se llegan a perder, como en los pacientes con enfermedad renal crónica, pues evidentemente la eritropoyesis se va a ver afectada. Bueno, los niveles de eritropoyetina van a caer incluso con la caída en pica, bueno, sí, la pura caída de la tasa de filtrado glomerular, les digo, depende de la literatura de donde lo vayamos a leer, pero está entre 40 a 45% donde vamos a ver estas alteraciones de la eritropoyesis. Entonces, pues vamos a ver que es totalmente dependiente de la tasa de filtrado glomerular, incluso asimismo de la producción de la misma eritropoyetina. Bueno, aquí primero que nada vemos un riñón, que vemos que si se alcanza a ver el color rojito y luego los demás celulitas están de color azul, vemos que hay poquitos eritrocitos, sabemos que el eritrocito es rojo. Entonces, ante este estímulo le dice al riñón, oye, me faltan más eritrocitos en toda la sangre de mi cuerpo, necesito llevar más eritrocitos. ¿Qué va a pasar? Hay unas células, perdón, hay unos factores que son inductores de la hipoxemia, los cuales son de tipo 1 y de tipo 2, y esto nos van a ayudar tanto a retroalimentar de manera positiva negativa dependiendo las concentraciones de eritrocitos en nuestro cuerpo, ¿ok? Y pues ya con eso va a decir, oye, ¿sabes qué falta? Pues hay que retroalimentar positivamente para que empieces a producir más. Oye, pero ya producí de más, pues las colonias bebé, los eritroblastos, aquí nos vamos a detener, vamos a hacer una retroalimentación negativa y es así como funciona el equilibrio de la eritropoiesis. Bueno, aquí les había prometido hablar un poquito más de las células intersticiales, esto es a nivel muy pequeño, microscópico, el riñón, y vamos a ver que de manera normal tenemos aquí las células peritubulares, perdón, tubulares, y aquí en este espacio peritubular vamos a encontrar lo que son las células intersticiales especializadas que les había comentado anteriormente, los cuales van a promover, van a promover la eritropoiesis. Pero en los pacientes con enfermedad renal crónica, incluso estas células tubulares se ven afectadas, se inflaman y no permiten el paso de la misma eritropoyetina. Incluso este espacio peritubular se va a ver, va a estar lleno incluso de colágeno y otras células miofibroblastos, los cuales van a poder imposibilitar una eritropoiesis. Eritropoiesis normal, como anteriormente teníamos en nuestro riñón normal. Y bueno, otros mecanismos fisiopatológicos que están demostrados en los enfermos renales crónicos que condicionan las anemias, es per se la disminución en la eritropoiesis. Yo creo que quedó un poquito más claro con toda la explicación que me he acabado de aventar. Este, incluso se demuestra que la vida media del eritrocito, que sabemos 90, nos han dicho desde los primeros grados de medicina, enfermería y cualquier otra licenciatura del área de la salud, que la vida media del eritrocito, 90. Pero en los pacientes con enfermedad renal crónica, incluso este índice, la vida media se ve disminuida. Además que la enfermedad renal crónica hay mecanismos bien estudiados, que es un estado proinflamatorio crónico. Además de que se ve alterada la absorción del hierro a nivel intestinal por otras aminoácidos, que voy a hablar un poquito más adelante. Hipersenos enfermos renales crónicos incluso tienen disminución tanto de ingesta como de absorción del mismo ácido fólico, colatos. Este, y nuestros pacientes con enfermedad renal crónica incluso se ven alterados por los medicamentos que incluso nosotros llegamos a dar, ¿ok? Como los diecas o los arados, que estos van a alterar el eje de la renina angiotensina aldosterona. Asimismo, muy muy demostrado, pues nos mandamos hemodialisis. Ahí hay pérdidas transmembranales que incluso van a hacer que pueda disminuir en una misma sesión los niveles de hemoglobina. Voy a hablar del metabolismo del hierro rápidamente porque creo que nos compete tanto fisiológicamente, fisiopatológicamente, así como farmacodinámico. La reducción del hierro, aquí a nivel intestinal vemos que va a venir el hierro. Y aquí en las células que están en la pared, que se llaman en este momento el enterocito, nos va a ayudar a meter el hierro para poderlo aprovechar y nosotros continuar parte del proceso de la eritropoiesis. Aquí vemos que ingresa un hierro que después tiene que ser desdoblado, por así decirlo, para que se haga ferroportina a este nivel, la ferroportina. Esto va a ser inducido, va a ser regulado más bien por los factores inductores de la hipoxia, que ya les había hablado anteriormente de tipo 1 y tipo 2. Incluso también por el transporte, bueno, se llama así la transferrina, quiere decir que es el transporte, el carrito que va a llevar el hierro hasta donde tenga que llegar y formar más eritrocitos. La hepsidina es un aminoácido que está bien estudiado sobre todo en el proceso inflamatorio crónico, no nada más en enfermos renales crónicos, sino estados de sepsis y cualquier otra enfermedad que nos condicione un estado inflamatorio crónico, el cual la hepsidina les había dicho anteriormente que regula negativamente incluso al hierro. Toma la ferroportina a este nivel, que les digo que aquí está la ferroportina, y este va a disminuir el transporte activo de todo el hierro para continuar la eritropoyesis. En estado de inflamación crónica se ve disminuida incluso la ferroportina. Causas más comunes de la anemia renal, también está muy dado ese concepto de que la anemia renal, yo considero que no es el más correcto, pero bueno, vamos a llamarlo así en este momento, la disminución de producción de eritrocitos principalmente, y estas pueden ser dadas por varias causas, que es la deficiencia relativa de la eritropoyetina, deficiencia de hierro, inflamación, estados de infección, que nos vayan a desbalancear de manera aguda nuestros pacientes si caigan en anemia. Asimismo, también otros mecanismos que incluso son, están reportados en los primeros estadios de la enfermedad renal crónica como el hiperparatiroidismo, asimismo como deficiencias nutricionales. Además, procesos más agudos como la depresión de eritrocitos en la circulación, que estas pueden ser dadas por la pérdida de sangre crónica, que suele ser oculta y no solamente investigar que sea de origen de sangrado intestinal, sino también puede ser asociado a incluso pérdidas como ginecológicas. La reducción de la vida media de los eritrocitos circulantes, como ya les había comentado, y la toma de muestras sanguíneas constante. Así es como nosotros vamos a estar, pues, vigilando a nuestros pacientes, pero también estarles, pues, tomando las muestras puede influir en la reducción de la hemoglobina. Las presentaciones clínicas, se las puedo nombrar todas, pero prácticamente todo esto engloba a un síndrome anémico, que va desde la palidez, que tú ves pálida a tu paciente, se queda de mucosas, taquicardia, fatiga, incluso les llega a faltar el aire, que se llama disnea el signo clínico. Hay palpitaciones, dolor torástico, incluso se pueden llegar a desmayar. Más allá de los síntomas, siempre hay que buscar la anemia dependiendo del estadiaje de nuestro paciente con enfermedad renal crónica. Y bueno, el diagnóstico. Quiero que tengamos una regla, pero no tan regla, porque les dije que pueden haber otras presentaciones, incluso dependiendo del estadio de la enfermedad. Vamos a encontrar que es una anemia normocítica, normocrómica, a regenerativa. ¿Qué vamos a necesitar para nuestro diagnóstico? Primero que nada, la hemoglobina es un componente de la biometría hemática completa, ¿ok? Pero hay que ver otros parámetros, porque incluso pueden haber comorbilidades que condicionan a trombocitopenia o la baja de plaquetas. Incluso leucopenias, que es la baja de las células blancas. Incluso deficiencias de vitaminas como las demostradas, la B12, el ácido fólico, que puede condicionar incluso a otro tamaño de los eritrocitos. Es muy importante también pedir un perfil tiroideo, porque también está asociada a la anemia a casos con hipotiroidismo. Entonces deberíamos de ver el nivel de TSH. Es muy importante también ver, cuando no nos lo reportan en la biometría hemática completa, nosotros tenemos dudas, no nos cuadra de que el volumen, el color. Podemos pedir un frotis de sangre periférica, ¿ok? Incluso también los reticulocitos para saber si estamos ante una condición que sí es regenerativo o no. El perfil de hierro, más que nada, para saber las reservas de hierro. Y ahí nos vamos a dar cuenta de valores como la ferritina y la saturación de transferrina, que ahorita más adelante para el tratamiento les voy a pedir que tomen mucha atención a los valores que voy a dar. En los pacientes con hemodiálisis, se recomienda por las guías de la Cádigo, que es la más vigente, la del 2012, la de anemia en el paciente renal crónico, se recomienda que se tome una nueva biometría hemática después de una sesión a la mitad de la semana para ir valorando si hubo o no alguna pérdida transmembranal en los recambios durante la hemodiálisis. Bueno, aquí más que nada vamos a ver las anemias más comunes, que sean normocíticas. Y primero que nada vamos a ver si hay datos con microcitosis o macrocitosis. En primer lugar, vemos que las anemias normocíticas van a estar dadas por pérdidas crónicas de sangre. Ya les dije, puede ser de muchos orígenes. Pero la segunda causa es la que asocian a la falla renal o en este caso, pues, que son los enfermos renales crónicos. Y de ahí mismo, pues, ya sería muy repetitivo decirles lo que les había dicho anteriormente, perdón, la redundancia. Incluso aquí ya están hablando de la anemia de células falciformes. ¿Con qué frecuencia nosotros vamos a evaluar a nuestros enfermos renales crónicos? Las guías de la Cádigo nos recomiendan que en un estadio 3, los vamos a tener que estar evaluando con un hemograma anualmente, ¿ok? Para determinar si tenemos anemia asociada a la enfermedad renal crónica. En estadios 4 y 5, incluso que todavía no están dializándose, se recomienda que sea al menos dos veces al año. Pero si nuestros pacientes ya están en terapia de reemplazo renal, ya semo diálisis o diálisis peritoneal, se recomienda que este hemograma sea repetido cada tercer mes. Y el tratamiento. La piedra angular del tratamiento, quiero primero que nada busquemos una causa secundaria. En la definición lo dije claramente, que esto puede ser incluso un diagnóstico de exclusión. Primero que nada vamos a buscar alguna otra causa, por lo cual nuestro paciente enfermo renal crónico nos llegó con anemia. Sin embargo, pues ya determinamos que es asociada a la misma enfermedad renal crónica, nos vamos a ir más que nada con la suplementación de hierro, si es necesario en ese momento, incluso utilizar estimulantes de la eritropoyesis, asimismo si es necesario también utilizar las transfusiones sanguíneas. El objetivo de nuestro tratamiento siempre va a llegar a ser corregir la anemia, ¿ok? Y bueno, primero que nada, nosotros hay que tomar en cuenta que si nosotros vamos a ir a corregir esa anemia, hay que tener cuidado en la redistribución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque a veces lo que queremos es decir, quiero alcanzar un número y realmente no, porque pueden haber otras contribuciones perjudiciales a nuestro paciente con el chiste de que, ah, yo quiero llevar la hemoglobina más arriba. Y no es así. Entonces, el objetivo es no llevar la hemoglobina incluso mayor a 13 gramos sobre decilitro por el aumento del riesgo tromboembólico, que es lo que les digo. O sea, ahora nos vamos con la contraparte de nuestro paciente y ese es un efecto perjudicial en sí mismo. Hay efectos que son benéficos, que resultan después de la corrección de la anemia en nuestros pacientes. Y primero que nada van a ser efectos benéficos cardiovasculares, en los cuales va a ser una reducción del volumen para que condiciona que tengan nuestros pacientes eventos tromboembólicos, como los eventos cerebrovasculares, isquemias miocárdicas, así como la reducción de anquinas de pecho. Este, otras cosas, son otros efectos de la corrección de anemia. Los benéficos, pues va a reducir que lleguemos a estar transfundiendo a nuestros enfermos renales crónicos. ¿Ok? Así mismo mejora incluso a otros niveles, como en la función autoinmune, en el patrón de vigilia y sueño, este, incluso a estados mentales como la depresión. Está estudiado en muchos sistemas, no nada más en el cardiovascular, pero los efectos adversos es de que incluso utilizar desde los medicamentos hasta la transusión, la prevalencia, aumentar la prevalencia de hipertensión, como les había dicho, el efecto contralateral es de que aumente el riesgo de la trombosis, incluso aumente también el riesgo de stroke. Reponer el hierro. Primero que nada vamos a ver los parámetros que les dije que pusieran atención ahorita. Va a ser el índice de saturación de transferrina, el cual va a estar dado menor al 30% y la ferritina acérica, también menor a 500 nanogramos por mililitro. Es ahí donde nosotros podemos plantear el uso de hierro. ¿Ok? Y estos valores, hay estudios que nos dicen que a estos niveles, muchos van a poder responder a la terapia con hierro. Los principios de reponer el hierro va a ser reducir la gravedad de la anemia, aumentar la respuesta, si llegamos a los agentes estimulantes de la eritropoyesis, además va a prevenir incluso la deficiencia de hierro que puede ser asociada al uso de estos fármacos. Asimismo, hay que evitar suplementarlo en los pacientes que realmente no lo necesitan si tenemos estos valores, de ahí partimos. Y la meta recomendada es que si ya lo vamos a estar reponiendo, en los pacientes con hemodiálisis es llevar una ferritina mayor de 200, si está en diálisis peritoneal o no se está dializando, lo podemos tener incluso con ferritinas más bajas de incluso de 100 para arriba. Y el índice de saturación, lo vamos a estar dando que tiene que ser de 20 a no más de 40. ¿Por qué? Porque va a aumentar el riesgo tromboembólico. Hay un tope, realmente en este momento no hay evidencia que avale, que sea confiable, pero siempre hay que evitar llegar mayor a estos niveles porque incluso aumenta el riesgo de intoxicación por hierro. Ahora, reponer hierro. Creo que yo cuando estaba en pregrado, realmente era algo que me daba miedo, incluso hablar del intravenoso. Pero los desenlaces, hay positivos, benéficos realmente si lo necesita nuestro paciente, porque va a disminuir a la larga la necesidad de transfusiones, incluso va a disminuir los síntomas de anemia, que les dije primero que nada, si vamos a tratar nuestra anemia en enfermos renales crónicos, es primero que nada por los síntomas. ¿Ok? Efectos adversos. ¿Qué es lo que no quisiéramos tener? Pues posiblemente vamos a lesionar incluso accesos vasculares, hay alto riesgo de aterogénesis, el estrés oxidativo va a estar aumentado en estos pacientes cuando suplementemos el hierro. Incluso puede ser asociado infecciones a los catéteres para poder pasar el hierro de manera intravenosa. Asimismo, están documentadas algunas reacciones de hipersensibilidad. La vía de administración del hierro puede ser de dos maneras, tanto oral como parenteral. ¿Y cuál es la que nosotros vamos a elegir? Primero que nada, las guías de la CADIGO del 2012 nos recomienda que en la anemia, en enfermedad renal crónica, cuando no se está realizando, que se suplemente de bioral. Este va a ser más económico, pues si va a ser una administración un poco más segura que la parenteral, está altamente disponible al alcance de cualquiera de nuestro bolsillo, no requiere ningún acceso intravenoso, además que se ha reportado menos efectos adversos. Sin embargo, la absorción gastrointestinal del hierro, que es la manera donde vamos a absorber este medicamento, pues sí se ve muy limitada, teniendo una biodisponibilidad, disponibilidad incluso del 20 al 30 por ciento, que realmente es muy baja. A comparación de la parenteral, que muchas veces se utiliza de manera intravenosa, este va a ser más recomendado en las personas con anemia, en enfermos renales crónicos, que todavía no se modalizan, o que ya están en una terapia de reemplazo renal. Este tiene buena adherencia, buena disponibilidad, pero se han documentado reacciones adversas. Los costos aumentan por cada ampolleta y, pues, el tratamiento per se. Como les dije, voy a repetirlo, hay mayor disponibilidad. Incluso hay estudios como el FAN-CKD, el cual dice que ambas vías son efectivas. Sin embargo, la IB aumenta la hemoglobina de manera más rápida. Yo creo que ahí hay que individualizar riesgo-beneficio y a dónde queremos llevar a nuestro paciente y por qué más rápido. ¿Cuánto reponer? Si lo vamos a reponer de manera intravenosa, dosis altas en poco tiempo, es lo que vamos a alcanzar con el hierro. Sin embargo, se recomienda que se utilicen mil miligramos iniciales y evaluar la respuesta del mismo. ¿Cómo la vamos a evaluar? Hay que repetir si la ferritina sigue siendo menor a 500 o la saturación de transferrina sigue siendo 30 o si realmente no hubo cambios en la hemoglobina. Te dice que incluso si hay menores cambios a 0.5 gramos de hemoglobina, pues realmente no está siendo efectiva esta terapia intravenosa y habría que repetirla nuevamente. Y de manera oral, pues realmente no vamos a ver los cambios de manera inmediata. Incluso te dice la literatura que tienes que esperar más de un mes para ver los cambios significativos en la hemoglobina. Aquí se recomienda suplementar 200 miligramos de hierro elemental al día. Bien, reacciones al hierro, que es lo que más me da, a mí personalmente me da miedo, pero ya cuando te pones a leer y todo, les digo riesgo-beneficio. Realmente lo que más nos da miedo es que tengo una reacción anafiláctica y esta va a estar dada principalmente por los dextranos. Se ha reportado solamente 11.3 casos por cada millón de pacientes que se le administraron el hierro dextrán. Y este puede ser repartido con el punto 9 y punto 6 de gluconato y sucrosa. Se dice que es un hierro lávil y si ya tuviste una reacción adversa al hierro intravenoso, no se tiene que administrar nuevamente. A comparación de que si tuviste una reacción menor, como es la ruborización, mareo o hipotensión, incluso asintomática, sino que fue a tu consulta y dices oye, mi paciente de hipertensión ahora me está llegando hipotenso, pues incluso se pudiera cambiar la terapia después. Porque les digo, estábamos suplementando el hierro de manera intravenosa y quizá lo vamos a suspender un momento, pero después podemos cambiar la terapia bioral. Hay otros medicamentos que son más nuevos, los agentes estimulantes de la eritropoiesis. Como les digo, estos surgieron de 1989 y este pues más que nada va a ayudar en la anemia, en enfermos renales crónicos. Bueno, hay mucha evidencia que realmente no es confiable. Todavía es debatible y todavía se está estudiando hasta este momento. Pero en los pacientes que todavía no se dializan y tienes una hemoglobina mayor a 10 gramos, realmente no se sugiere iniciar esta terapia. ¿Ok? Pero en los pacientes con enfermedad renal crónica que todavía no se están dializando y estos ya tienen una hemoglobina menor a 10, se sugiere que vamos a tomar individualmente la decisión si iniciamos o no estos agentes estimulantes de la eritropoiesis. Incluso hay que valorar si hay alto riesgo de transfundirlo a corto plazo. Incluso el uso como tal, pues vamos a ya terminar con estos agentes y la aparición del síndrome anémico. Ya cuando nuestros pacientes están en diálisis peritonal o hemodiálisis, se puede recomendar el uso de estos agentes para evitar una caída brusca de una hemoglobina incluso menor a 9, iniciándose entre valores de 9 a 10 y ahí ya podemos incluso ir pensando en utilizar estos agentes. Se debe buscar una meta de hemoglobina que esta siempre no sea mayor a 11.5. Y bueno, los agentes estimulantes, aquí está una lista de cada uno de ellos, estos pueden ser los más nuevos y tenemos desde los conocidos como la eritropoietina desde 1989, después por los 2000 aparece la darbopoietina, incluso ya hay hasta alfa y hay beta. Y bueno, ahorita en una tabla comparativa les pudiera hablar mejor de las características. La eritropoietina como tal va a haber una sobreexposición de genes a la eritropoiesis en células de mamíferos, eso es lo que se ha demostrado con el uso de ellos. La eritropoietina inyectable, recombinante humana, es el término correcto, tiene 160 aminoácidos, los cuales van a tener tres lugares de glucosilación, a diferencia de la darbopoietina que es muy similar, este va a tener cuatro ácidos diálicos adicionales a comparación de la eritropoietina. Hay diferencias sutiles incluso de la eritropoietina que sea la alfa o la beta, pero más que nada tiene que ver en el número de los aminoácidos y de manera, si nosotros la eritropoietina la ponemos de vintravenosa tiene una vida media incluso de 4 a 11 horas, pero si la ponemos de vía subcutánea, que pues muchos lo conocemos como es de liberación lenta, incluso puede alcanzar una vida media de hasta 4 días, teniendo una biodisponibilidad lamentablemente muy baja, solamente el 25%. Esta aplicación de la eritropoietina se recomienda que sea de 1 a 3 veces a la semana. A comparación de la darbopoietina alfa, tiene, en este está aumentada la vida media, la cual incluso va a estar aumentada hasta 48 horas y una vida total que se puede alargar hasta una semana. En este realmente no hay diferencias significativas si la aplicamos de manera subcutánea o intravenosa. Y hay otra terapia de agentes estimulantes de la eritropoiesis que son los cera, que son un activador continuo del receptor de la eritropoietina, por eso se llama cera. Derivado fegilado de la eritropoiesis beta. Este llega a tener una vida media muy prolongada de hasta 130 horas y se recomienda que su dosis sea mensual. Hay estudios que no son, que demuestran que en ellos hay menor riesgo de que disminuya incluso los niveles de hemoglobina ya conocidos basalmente en nuestro paciente. Y aquí es una tablita perdón, está muy cargada esta diapositiva, pero son los potenciales mecanismos de incremento del riesgo cardiovascular que anteriormente les había dicho. Incluso esta terapia hay aumento del riesgo tromboembólico que siempre hay que tenerlo presente. La dosis para indicar estos medicamentos. Primero que nada la eritropoietina ya sea alfa o beta se va a recomendar que la dosifiquemos individualizada de 25 a 50 unidades por kilogramo de peso de nuestros pacientes. Este como anteriormente les había comentado se recomienda utilizar dos a tres veces por semana y si llega una hemoglobina de 11.5 se recomienda ir reduciendo paulatinamente la dosificación de 25 en 25 hasta desaparecer. La eritropoietina alfa se recomienda que se suplementen de 20 a 30 microgramos de manera semanal y lo cera que les digo que puede incluso durar cada mes se recomienda que sea una dosis de 30 a 60 microgramos. Hay que tener una meta de nuestro tratamiento que tengamos un aumento de nuestra hemoglobina de 1 a 2 gramos por cada mes. Ok. No más y si es mucho menos como les digo ya pudiéramos considerar que hay una falla en nuestro tratamiento. Hay causas de la pobre respuesta o falla en nuestro tratamiento que son externas a las causas renales y estas van a ser dadas por per se a la deficiencia de hierro a infecciones que les digo van a aumentar el estado inflamatorio aunado a lo que ya tenemos de manera crónica la subdiálisis y la misma diálisis van a promover a que incluso sigan habiendo pérdidas transmembranales y pues no aumenten los niveles de hemoglobina y bueno hay muchas más causas. Las transfusiones sanguíneas yo creo que si nosotros a veces nos asustamos con números en la biometría hemática en los pacientes enfermos renales crónicos hay que evitar en lo posible las transfusiones sanguíneas hay que tener un motivo de las cosas en los pacientes candidatos a trasplantes vamos a ser incluso todavía más estrictos en el uso de transfusión sanguínea y bueno no hay que transfundir simplemente por el valor de hemoglobina como les dije al principio siempre hay que guiarnos por los síntomas de nuestro paciente síndrome anémico hay que transfundir solamente para la estabilidad hemodinámica o incluso si a nuestros pacientes los vamos a llevar dentro de poco a quirófano y pues bueno más que nada esto fue todo de hasta el tratamiento como conclusiones realmente yo elegí este tema porque yo veo la anemia en el enfermo renal crónico en la sala de medicina interna cada rato y no solamente medicina interna son los pacientes que ingresan a cirugía general como pies diabéticos los pacientes que en neurocirugía nos están operando y en vez de la nada nosotros hacemos este diagnóstico de enfermedad renal crónica y a nosotros nos compete incluso hacer las valoraciones preoperatorias y no nada más es establecer un riesgo quirúrgico sino más que nada este saber y si nosotros vemos algo como en estos pacientes la anemia hacer algo ok nos podemos ir desde tratamientos farmacológicos hasta incluso a transfundirlos pero como les digo hay que considerar individualizar cada caso hoy en día está estudiado todavía falta bastante pero tenemos al alcance de nuestro bolsillo como el hierro pero también utilizarlo de manera indiscriminada porque hasta pareciera que muchas veces lo tratamos de utilizar como receta de cocina y no es así yo soy muy partidaria incluso de las vitaminas que realmente no hay que darlas si no las necesitas y si tú realmente no demuestras con un estudio de tu paciente se va a beneficiar de esa suplementación entonces pues más que nada yo sé que el público es muy heterogéneo en este momento tenemos enfermería yo sé que hay médicos familiares tengo un compañero que de epidemiología creo que se me está viendo ahorita yo sé que también de cirugía general hay que individualizar cada caso y realmente si ustedes consideran que debería de tener un análisis por parte de medicina interna así mismo incluso de hematología o de nefrología referirlo a tiempo esto es todo mi aporte por el día de hoy si alguien tiene un comentario o tiene alguna duda pues estoy abierta aquí para escucharlos muchas gracias doctora gracias por tan enriquecedora ponencia y pues bueno abrimos el micrófono para preguntas dudas comentarios yo sé que ya está sobre tiempo pero antes que nada felicitar a la doctora fue una práctica excelente que nos da mucho de qué hablar en cuanto al manejo de la anemia porque pues en el paciente renal que es derivado de las enfermedades crónicas pues es bien frecuente de verdad realmente no tengo ninguna pregunta más que felicitación doctora hacia usted y realmente excelente clase bueno nuevamente un aplauso perdón perdón gracias yo también te felicito la verdad es de que estoy muy orgullosa de ustedes tres de los tres y personalmente como médico tienes todo mi respeto y yo creo que tú vas a llegar lejos muchas gracias por tu participación solamente hay un par de cosas que quisiera puntualizar y tal vez como como a manera de conclusiones la anemia aunque es frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica la propia enfermedad renal crónica no es la única causa de anemia en un paciente renal entonces asegurarnos que no es por deficiencia de hierro asegurarnos otras cosas eso es algo que nos obliga no es de carácter obligatorio y nada por hecho que per se por ser renal ya es anémico número uno número dos las metas de hemoglobina no queremos tenerlos con una hemoglobina normal la que tú y yo manejaríamos hay que fijarnos en eso las reposiciones tienen sus indicaciones tienen sus metas la edad del paciente tiene mucho que ver porque no es el mismo gasto cardíaco el que necesitas en un paciente joven no es la misma no es la misma actividad física la que sometes a un adulto joven que a un adulto mayor entonces también la edad tiene que ver para ver hasta cuáles deben ser las metas y a veces los traemos un poco anémicos pero a veces es muy preferible porque así lo indican las guías es preferible tenerlos un poco anémicos al riesgo a los que los podemos llevar en nuestro empeño y afán por mantenerlos con una cifra de hemoglobina que para nuestros ojos pueda llegar a ser normal muchas gracias muchas muchas gracias gracias pues hacemos entregar el reconocimiento por su participación en esta ponencia con el tema de actualización de anemia en el enfermo renal crónico así como un presente también con la cifra con la cifra CC por Antarctica Films Argentina